Saludos mi gente, sean bienvenidos una vez más a este subcanal de tapicería, tapicería GVD. Nuevamente te estaré enseñando como hacer la estructura de un sofá cuadrado. Aquí podemos ver, tengo dos maderas de 66 pulgadas por 7 pulgadas y 3 cuartos y tengo dos maderas de 29 pulgadas por 7 pulgadas y 3 cuartos. Lo cual estaré atornillando y luego le estaré enseñando el procedimiento que continúa. Bendiciones. Algo muy importante y es que a la madera siempre hay que ponerle cola. Si usted no le pone cola a la madera, usted no está asegurando ese trabajo. Así que a tomar eso en cuenta. No olvides suscribirte a nuestro canal, activar la campanita y darle me gusta para que te lleguen las notificaciones para el próximo video que estaré subiendo. Que será la continuación de este video. Aquí les presento la madera que estaré utilizando en el espaldal. Tiene 19 pulgadas de largo, 7 pulgadas de ancho en la parte de abajo. Y vamos a medir arriba que son 3 pulgadas y el boldecito cuadrado que tiene abajo que es de 5 pulgadas. Esa parte la hago así porque esa parte es la que va donde el cojín va a pegar. Y así no se ve esa abertura en la espalda. Si hacemos el corte desde la esquina de abajo hasta la parte de arriba. Aquí podemos agarrarlo con una prensa o algo. Si tiene, si no tiene puede ponerlo tornillo directamente. Ahí lo agarro con una prensa, le pongo un tornillo atrás y un tornillo adelante. Con eso es suficiente. En algún momento le pongo una tablita en la parte de adentro para que pueda soportar. Pero de todo modo, así está súper bien. Procedo a poner la tabla que va en el espaldal, la cual es de 64 pulgadas por 3 pulgadas de ancho. Y una pulgada de grosor. Todas las maderas que estamos utilizando tienen una pulgada de grosor. La misma medida vamos a poner también en la parte inferior. Tenemos que ponerla en el mismo boldecito donde baja la madera del espaldal. Para que al momento de poner la tela del espaldal, nos permita tener la mejor terminación posible. Aquí estaré poniendo esta madera que va de 4 pulgadas. En esa madera es donde el cojín del asiento va a descansar. Por eso le di la altura de 5 pulgadas a la madera que sostiene esa madera. Para que al momento de uno empujar el asiento quede totalmente recto en la parte de atrás. Por si algunos se preguntan que tipo de tornillo estoy utilizando. Estoy utilizando tornillo de 2 pulgadas y media. Diablito de 2 pulgadas y media por 10. Como siempre, algo que no se puede quedar es la madera del centro. La cual sirve de soporte. Esta madera es la que va a aguantar que el mueble siempre se mantenga estable. Gracias. Luego de poner la madera del centro, entonces vamos a ponerle aunque sean dos o tres tornillos en esta parte, lo cual sujetará esa madera de tal forma que cuando le pongamos el elástico, la cincha, como le dicen en alguno lugar, o lo nusal, esa madera tenga fuerza suficiente y que no se tire hacia adelante. Eso es lo que fortalecerá que al momento de poner el nusal, la madera se mantenga igual. Y quizá muchos se estarán preguntando, ¿y qué vamos a hacer? Porque el espaldar no tiene ninguna madera. Con esta madera que le voy a poner en el espaldar y otra maderita será totalmente suficiente. No tenemos que ponerle de que dos madera en el medio, que cuando la persona recuesta la espalda, siente esa madera. La madera no. El espaldar quedará totalmente libre. Usted puede observar que al momento de subirme la madera no se movió ni un chin. Con esta maderita que vamos a poner, la sostenemos en la parte de atrás y también en la parte de adelante y ya con eso es totalmente suficiente. Como puede observar, aquí estoy tomando la medida para cortar la madera para hacer los brazos. Tiene 31 pulgadas, pero le voy a dar 29 pulgadas y 3 cuartos. O mejor dicho, faltando un octavo para la 30 pulgada. Tenemos que tomar en cuenta que al momento de armar el brazo debe quedar a la altura total del espaldar ya que este mueble, tanto los brazos como el espaldar van a la misma altura. Este tiene 4 pulgadas de ancho, tiene 24 pulgadas y media por 29 pulgadas. La parte que va en el centro, la cual utilizaremos para sotener el brazo pegado al esqueleto del mueble. Gracias. Gracias. Luego de tener el brazo armado, procedo a ponerle esta madera, la cual tomaré en cuenta dándole 6 pulgadas desde abajo hacia arriba. Esa madera es la que voy a utilizar para que al momento de pegar el brazo de la estructura del mueble pueda quedar con un buen soporte y pueda pegar de manera adecuada hacia la estructura de nuestro sofá. Aquí le presento el siguiente brazo. No le muestro el mismo procedimiento dos veces ya que sería chovel entremojado. Y como pueden observar, así quedaría la estructura de nuestro sofá. En esta parte de aquí le vamos a poner el tornillo tanto como en esa parte de atrás. Esa maderita que le puse al final es para poder grapar o atornillar desde el espaldal.